Está de moda la frase, está en el aquí y en el ahora. Sí, suena muy bien, pero ¿cómo podemos lograr cuando los problemas del trabajo, de la familia, las relaciones, la salud, las cuentas que pagar, nos afectan a cada instante? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo van sus energías para comenzar una nueva semana? Soy Victoria Fust y los invito a tomar una pequeña pausa musical para desconectarse por un momento de la vorágine de los quehaceres cotidianos. Está de moda la frase, está en el aquí y en el ahora. Sí, suena muy bien, pero ¿cómo podemos lograr cuando los problemas del trabajo, de la familia, las relaciones, la salud, las cuentas que pagar, nos afectan a cada instante? Los acondicionamientos de la sociedad, el deseo de sentirse valorado y aceptado por su entorno. ¡Wow! Toda esa prisión nos está cayendo como una lluvia torrencial, mojándonos por completo, penetrando a cada célula de nuestro cuerpo, nuestra alma, de nuestro ser. Quizás, intuitivamente, cada uno de ustedes anhela y busca encontrar durante el día al menos un instante de calma y paz en que puede sentarse, cerrar los ojos, respirar tranquilo y simplemente sentir y ser. Y hoy estoy aquí con mi príncipe blanco en un espacio de piano abundance para ofrecerles esta pequeña fermata musical, un momento para parar, cerrar los ojos y dejarse sumergir por las armonías musicales para elevar su frecuencia interna, sentir la música, saborearla y darse el permiso para volar, para reencontrarse con su esencia tan valiosa y tan única. Con los sonidos de esta hermosa y diminuta arieta de Grieg, los invito a entrar a la dimensión de la abundancia, a saltar y a volar. Gracias. 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 Los quiero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.